¡Vamos! 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 Si tú me conocieras, que tú no fue el error Esa mañana todo sería lo mejor No sólo por tu culpa, el tono se derrubó Quédate por la boca, todo es mi intenso amor Quizás no quiero aquí decir eso, que he sufrido mucho por ti Quizás no quiero aquí decir eso, que he sufrido mucho por ti Tienes que me conocieras, que tú no fue el error Mujer, así mi corazón deja de padecer Tienes que me conocieras, que tú no fue el error Mujer, así mi corazón deja de padecer ¡Vamos! 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 ¡Vamos!